Internacional México, seminarista fallecido en México. Esta fue su última publicación en Facebook. Juan Carlos Huizar Pinedo falleció el pasado viernes 11 de agosto en un accidente después de haber salido a correr como solía hacer en las vacaciones. Aunque no pudo despedirse de los suyos, dejó para el recuerdo una especial publicación en Facebook. En la conocida red social, Juan Carlos publicó una fotografía junto a la siguiente frase en la que expresaba su confianza en Dios. Aunque falle, tú no fallas. Déjame ir contigo, señor. La imagen la compartió en su cuenta de Twitter el sacerdote Pablo Ramos del arquidiócesis de Guadalajara al enterarse de la noticia del fallecimiento de Juan Carlos Huizar, el arzobispo de Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!